¿Qué es la subsecretaría de Política Socioeconómica del Ministerio de Desarrollo Social? Desde la subsecretaría de Política Socioeconómica del Ministerio de Desarrollo Social estamos acompañando estas operatorias de microcrédito que en algún caso, como es este, pertenecen a redes que tienen fondos de la Comisión Nacional de Microcrédito, una comisión creada a partir del 2004 a partir de la sanción de la ley de microcrédito, que es una ley nacional que en su momento impulsaron como diputados nacionales Alicia Kirchner y Mariano Hueso un vecino de acá de la zona, actual intendente de Moreno y bueno, en este caso, esta operatoria de microcrédito que lleva adelante la Asociación Lujanense para el Desarrollo Regional es una operatoria reciente que se suma a otras ofertas que hay en Luján en términos de microcrédito y que son la de la Asociación Civil de la Nada y también la de Casita Compañeros que es una experiencia de Pueblo Nuevo de una red que es la red que es Sol y en el caso nuestro, bueno, acompañando a la gente de la asociación con el director también provincial de Economía Social y Desarrollo Local con Ignacio Tirelli, en todo lo que va a tener que ver con el soporte la capacitación, la asistencia a los emprendimientos productivos estas operatorias de microcrédito no son solamente financiamiento digamos, a emprendimientos productivos sino que por sobre todas las cosas es organizaciones, espacios de encuentro para los productores es sumar a los productores y pequeños productores a esquemas de capacitación permanente y que es la fortaleza en realidad del microcrédito, el lugar en donde encontrarse con otros basado en una cuestión central que es la garantía solidaria la garantía solidaria implica que cada productor se asocia a otro y garantiza el préstamo del otro y esto nos parece que en una lógica de mercado como la actual es clave para sostener las pequeñas producciones sobre todo teniendo en consideración que estos pequeños productores viven básicamente del mercado interno y del consumo y esto afortunadamente a partir del 2003 y a partir de la política económica del gobierno de Néstor Kirchner primero, de Cristina después a nosotros nos parece que en la provincia de Buenos Aires es lo que posibilitó tener mercados que le den oportunidades a los productores que igualen a la hora de emprender por eso nosotros al programa nuestro en la provincia de Buenos Aires el programa del ministerio que conduce Martín Ferré le pusimos igualdad productiva el programa se llama igualdad productiva porque entendemos que todavía falta en la Argentina la posibilidad de que todo aquel que quiera emprenderlo pueda hacer y pueda constituir a partir de eso un proyecto de vida familiar, comunitario y esto es lo que estamos haciendo en cada uno de los 135 municipios por mandato del gobernador Daniel Scioli lo que producen estos fondos son rotatorios lo administran organizaciones, en este caso una ONG y a medida que van devolviendo se va prestando nuevamente o sea que en realidad esto es una actividad casi permanente para las organizaciones de microcrédito en el país que ya son 1500 en todo el país más de 350 en la provincia de Buenos Aires y esto es permanente, no te diré una vez por semana pero es una actividad que mes a mes se repite en un montón de distritos de la provincia de Buenos Aires Luján es uno más, en el caso nuestro bueno, se trata del pago chico el lugar donde nosotros tenemos a nuestros hijos nuestros padres, nuestra familia y nuestros amigos pero independientemente de eso en cada uno de los 135 municipios estamos acompañando estas operatorias m y ah a y Gracias por ver el video.